Ya estamos al aire acá en el plan del profesor Radio Agricultura, síganos en nuestras redes, nos pueden ver en directo por el streaming en nuestra página web agricultura.cl, también en nuestro Facebook Agricultura y nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Además nos pueden seguir en el Twitter, arroba agricultura FM y nuestro Instagram, arroba radio agricultura, también en el Instagram mío, arroba cebapuga. Jueves 23 y tenemos a un gran invitado que ya está en línea, Gabriel Osorio, académico de la UDLA, pero también director de Historia de un Oso, ese cortometraje animado que ganó el Oscar. Impresionante, todavía no lo puedo creer, el 2016, así es que vamos a hablar de algunos temas, sobre todo el tema de la TV Educa Chile, pero estamos al aire con Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, ya vamos a ir al tema, pero no puedo no preguntarte, yo la verdad es que no nos conocemos, no te conozco y en primer lugar te quiero felicitar por el Oscar. Vale, gracias. Han pasado ya hace cuatro años este año y todavía uno mismo es como que cuesta de repente creérselo. Vemos el Oscar ahí con mi señora, con el Oscar aquí en nuestros libros, ¿cierto? Y como que nos miramos y decimos, chula, de verdad no ganó un Oscar. Entonces, sí. Qué heavy, qué, qué. Como que de repente uno se lo olvida. Sí, pues, yo por eso, yo da lo mismo, yo no, da lo mismo la cantidad de tiempo que había pasado, pero es que no podía dejar de decírtelo. ¿Qué se siente ganar un Oscar? Es mucha una alegría porque en el fondo uno, todo lo que hace, lo hace pensando en el mensaje que quiere entregar, en la calidad del trabajo que uno está haciendo desde Chile y sentimos, todo el equipo sentimos que estábamos haciendo eso, como mostrando que desde Chile se puede, se puede contar buenas historias, se puede hacer animación de calidad, no es necesario estar como en Hollywood, sino que se puede hacer detrás de acá también. Obvio. Oye, este punto fue un clímax, bueno, hasta ese minuto en tu vida sí, pero hoy ya han pasado cuatro años, fue haber tocado un techo, haber cumplido un sueño, ¿cómo lo tomas dentro de un punto de inflexión? También asumo y me imagino positivo dentro de tu carrera, pero desde ese punto, el antes, ese punto y el después. Bueno, nosotros como productor, hacerse un plan de robos con los socios, también nuestra, como filosofía de trabajo, que siempre se puede hacer mejor para nosotros, por ningún motivo como un techo o pensar que ya es el nivel que tenemos que lograr, nosotros sí que estamos tratando como de mejorar, y en ese sentido, claro, después del Oscar sale un montón de puertas, ha sido como, sí hay un antes y un después, ¿cierto?, como para haber más opciones, pero lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar justamente de mejorar la, de siempre como hacer un producto de mayor calidad, entonces justo ahora ya se estrenó nuestra serie nueva, que es Guitarra y Tambor, y también, pues, es una serie que, la idea, al igual que todos nuestros proyectos, junto con entregar como un mensaje positivo, también busca un poco mostrar como valores importantes a los niños, siempre estamos tratando de que en el fondo, con la animación, podamos no solo entretener, sino que también como entregar un mensaje. Guitarra y Tambor, esta serie nueva que te contaba, es hablar en el fondo sobre identidad, sobre cómo las diferencias que tenemos ante nosotros son algo importante, son algo que es positivo y que puede ayudar a mejorar la sociedad. Entonces, justamente se trata de dos personajes, una guitarra y un tambor, y todos sus amigos son distintos de instrumentos, entonces la idea un poco es como, son todos los instrumentos distintos, pero cuando se unen pueden hacer una gran canción. Entonces, esa es un poco la idea que esta serie se estrenó por TN. Ah, mira, bueno, vamos a entrar ya a ese tema. Guitarra y Tambor es entonces una nueva serie de Punk Robot, que es la productora de Gabriel, y que... Son cuatro socios. Y Pato Escala también, ¿no? Claro, Pato Escala, Antonio Herrera y Mari Soto Aguilar, son los cuatro creadores, fundadores de Punk Robot, y de todos los proyectos que se hacen en realidad. Fueron los cuatro los que, porque yo vi de nuevo la ceremonia de la entrega del Oscar cuando lo ganaron, que lo anunciaron los Minions, estamos muy buenos en eso. Y subieron, ¿eran ustedes cuatro? ¿Los cuatro socios? Sí, éramos los cuatro. Perfecto. Los cuatro ahí siempre trabajando como en conjunto, nos vamos repartiendo la pega, ¿cierto? A veces uno nos crie, otro a veces hace los dibujos, pero nos vamos ahí como distribuyendo, pero siempre la parte como creativa la compartimos entre los cuatro. Oye, y una pregunta nada que ver así de cholulo que soy yo. Es que estoy hablando con un ganador del Oscar, es como... Soy casi una grupie en este minuto. No, verdad, verdad. Es que en verdad yo creo que es un logro que no sé si en Chile se le toma tanto el peso como lo tiene a nivel mundial. Nosotros igual en su momento sentimos como que se le tomó el peso y fue... Nosotros nos fuimos súper agradecidos por la reacción en general de la ciudad. Ah, qué bueno. Lo valoraron harto. Lo valoraron harto. Quizás, no sé, de repente apoyo, tú lo sabes, pero desde que se ganó el Oscar, igual ese apoyo de parte del Estado, ¿cierto? Como que ha mejorado. Yo creo que igual hubo un antes y un después, no solo para nosotros, sino que también... Para la industria. Como la industria audiovisual, sí. Como darse cuenta que se puede en el fondo, como creerse en cuenta. Claro, que le dio credibilidad en el fondo. Sí. Sí. Oye, y ahí está así una última... No te molesto más con lo del Oscar, pero esta es la última pregunta. ¿Tenís alguna anécdota, tema entre relones, un after party, una cosa así como que hayáis visto con todo el conjunto de estrellas que había esa noche? ¿Te tocó ver algo divertido, algo insólito, etcétera? Pucha, se dice que hay harta... Hay harta historia entretenida. Me acuerdo, no sé, de las fiestas ahí que uno va después de la premiación. ¿Ya? Y el típico está ahí así como en la barra, voy a pedir un copete y de repente así como... Miro para el lado y tenáflex con Justin Timberlake así como colándose. ¡Ah! La barra. Como ese tipo de cosas que estoy... Bueno. No, pero a mí lo que me... Lo que me... Me acuerdo más de Arto que está el director de arte del Marciano, no sé si lo habéis visto, la película de Marciano, el tipo que es con Matt Damon, que está en Marci... ¿Ya? Y está el director de arte de su película. ¿Ya? Que no me acuerdo ahora de su nombre, pero un director de arte súper famoso, dirigió el arte un montón de películas. ¿Ya? Y como no ganó, se me acercó y me dijo, oye, tú ganaste, te quiero regalar mi speech para que la próxima vez que gané, lo puedas ir a decir tú, me dijo. Así que tengo el speech, el papelito que voy a leer, lo tengo ahí guardado, porque el director de arte del Marciano, porque... Y... Y nada, igual mi objetivo es que si es que me llegan algún Oscar de nuevo, voy a leer ahí el speech. Obvio. Obvio. Qué buena. Oye, ¿Ustedes se imaginaban, tenían preparado algo o fue, o en verdad te agarró por sorpresa? O esta cuestión tiene algo de mula y te habían avisado antes, ya sabía. No, no, no. Esto... Yo estaba... Nosotros estábamos todos convencidos que en el Pixar, que estábamos compitiendo en nuestra Pixar, que es como el... 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 el rey de la animación, el rey de la animación, Entonces, nosotros no habíamos opción por ni un lado, yo estaba feliz de ir a... de ir a participar, ¿no? Obvio. Y no te imaginas que íbamos a ganar. Qué chévere. Oye, ya, Gabriel, ¿te voy a sacar del tema entretenido? No, 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 porque... porque esto que está pasando hoy, nosotros le hemos hecho un seguimiento acá en el plan del profesor en Radio Agricultura, porque estuvimos hablando con gente del Minedu, que nos estuvieron mostrando la página web que tienen, que está increíble para aprender online y que ha sido una ayuda notable para todos los niños de Chile en cuarentena, pero también descubrimos después que no era suficiente, porque no todo el mundo tiene internet. Entonces, ante este problema, los canales en conjunto con Anatelle y el CNTV crearon este canal en conjunto, algo insólito, o sea, ni las guerras mundiales lograron esto. Sí. Pero se juntan todos los canales, Anatelle y CNTV y crean esta TV Educa Chile, un canal educativo infantil al fin con programación de 7 de la mañana a 23 horas y lo lideran en el tema del contenido TVN, hablamos con Loreto Sangüez, que es la gerente de contenido, y ustedes participan de manera muy potente porque Punk Robot pasa el contenido, parte de su contenido para allá, y no solo eso, sino que en el inicio de las transmisiones, parte de todo esto con Historia de un Oso. Sí, para nosotros es una alegría tremenda porque es algo que desde que nosotros empezamos hace 10 años que no imaginábamos como que debería existir, decíamos, porque no existe, como que desde el principio que estamos haciendo animación sentimos que es algo que hace falta porque más que nosotros animación que hacemos siempre lo hacemos, pero somos familiares, que la puedan ver los niños, que puedan hacer un aporte, que sirva de algo en el fondo. Claro. Y sentimos que esto, que ocurre ahora, o sea, yo siempre trato de verlo así, o sea, lo que está pasando ahora, sobre todo las familias afectadas, es terrible, lo tratando de ver como lo positivo, creo que este canal es algo tremendamente positivo, que sea falso en Chile, y yo espero que no se acabe junto con la pandemia, o sea, yo espero que esto, en eso no se den cuenta que mucha gente lo está viendo, que está funcionando y que se libera. Y que lo expandan a más regiones también, porque ahora también no se puede ver en todos lados, porque ahí solamente, creo que es una cotidiana, tiene como unos rangos más o menos limitados. Claro. Y también, claro, la televisión digital, no todos tienen, a esta altura, harta gente ya tiene tele digital, pero no todos tienen, sería bueno que sea también el análogo, que sea por las dos, ¿cierto? Entiendo que... Dale, dale, sorry. No, no, así que nosotros estamos súper contentos, y por eso, todo el material que tenemos, hemos hecho tres series de televisión, en corto, se lo entregamos todo al canal, para que, en el público, para que pueda estar al aire, y lo puedan ver los niños, al final, que es como lo importante, puede llegar a la audiencia. No, espectacular. Entiendo igual, yo conversé con gente del Mineduca, acá en vivo, y también con gente de TVN, y también le hicimos ese tipo de preguntas, si se puede asegurar el tema de que, efectivamente, este canal vaya a llegar a todas, todas partes, porque, en principio, me dijo que, claro, que iba a ser más complejo, pero que la idea final, era que llegue absolutamente a todos, porque esa es la idea, también vamos a ver qué pasa, Chile no es la región metropolitana. Obvio, también vamos a ver qué pasa después, pasado esta pandemia, a ver si continúa esto, o vuelve la Guerra Fría. No, nosotros, pucha, ojalá, cruzando los dedos, que sí, creemos que algo, que algo súper útil, yo, en el fondo, también, como ser profesor, como ser profesor en la Universidad de América, para mí, es como importante el tema de poder entregar contenido, como poder enseñar, enseñar, o sea, por lo mismo nosotros, por ejemplo, ahí también, en la universidad, todos los años, organizamos un festival, donde podemos, que abiertos, gratuitos, para que vaya todo el mundo, hacemos talleres gratuitos, como que, para nosotros igual, es importante, esto de poder como, ser un aporte, y yo creo que ahí, pues, es que funciona muy bien, la asociación que tenemos, con la, con la universidad, desde el punto de vista, de poder entregar algo de vuelta a la sociedad, no solo como, hacer algo que nos gusta a nosotros, sino que también hacer algo, que pueda ser interesante, contra la sociedad. No, y, y doble felicitación, entonces, porque aparte del Oscar, que es mucho más importante que todo esto, no, aparte del Oscar, esto también, lo que sea, esto, esto tiene una relevancia, mayor, porque, más importante que el premio, tiene, es mucho más importante la audiencia, la gente que ve las cosas que lo dice, que, en el fondo, nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la audiencia, ¿sí? Entonces, también, esto es igual de, no, es importante, ¿cachai? pero, pero no, a lo que te voy a decir, es que doble felicitación, porque, por este segundo tema, porque, no es llegar, no es tan fácil como llegar y, y entregar, todo tu material, todo tu trabajo, años de trabajo que hay ahí, con, con el, con el, con el corto, con las series, con, con todo el contenido que tienen ustedes, y, y pasarlo gratuitamente, a un, al conglomerado de canales, para esta obra que es notable, porque, porque ustedes están siendo, colaboradores, súper importante, tanto ustedes, como, las distintas productoras, que han ido entregando el contenido, para, para este canal, o sea, no solamente, hay que aplaudir a los canales, que se unen en esto, y el gobierno que apoya, y bla, bla, sino que aquí, hay que aplaudir de pie, también a las productoras, que entregan, gratuitamente el contenido, para que, esto, si sea de calidad, y si sea un aporte, para todos los niños, ojalá en todos los rincones del país, así que, felicidades también por eso. Acá, te lo agradezco, porque en realidad, es la primera vez que escucho, como alguien da su cuenta de esa parte, pero, porque en general, tú claro, tú veí las noticias, y siempre agradeciendo a la Nater, que está bien, pero nadie agradece a las productoras, que en realidad, son las que hacen, la pegamos, el contenido que se entrega, sí, porque, sí, felicidades, el contenido, es la carne, del asado alemán, en el fondo. y somos hartas productoras, y hartas productoras, que están entregando esto, o sea, nadie está cobrando, pero todos sabemos, que en el fondo, los que ganamos, son nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros primos, nuestros amigos, como que al final, va a ser de todo. Obvio, no, extraordinario, así que felicidades también, por ese lado, y por la entrega, de Punk Robot, así que, extiende las felicidades, a tus otros tres socios, porque, en verdad, es un sacrificio, que vale la pena destacar. Oye, Gabriel, ¿ahora qué se viene? Porque me contaste, que dentro de los contenidos, además, que van a entregar para TV Educa, está esta serie nueva, de guitarra y tambor, la serie nueva de Punk Robot, que se va a poder ver ahí, en TV Educa Chile. Sí, la están dando, de hecho, como esta misma hora. Ah, mira, ¿qué se viene para adelante, para Punk Robot? Están desarrollando proyectos nuevos, la línea de ustedes, para entender un poco, aparte, obviamente, el exitoso cortometraje, y series, películas también, ¿han pensado, han desarrollado, están en proyectos? De hecho, estamos terminando, ya la preproducción del largometraje, inspirado en historias, o sea, la preproducción es como, la parte de guiones, historias animáticas, que es como una, una especie de una versión, como simple de la película, una versión como, como un cómic de la película. Sí, claro. Estamos terminando eso ahora, y la idea es buscar financiamiento, dentro de Chile, fuera de Chile también, ¿cierto? Ir a plataformas, a buscar financiamiento, para hacer la película. Ahora, igual, como todas las, las pymes, ¿cierto? Estamos pasando por un momento, súper complejo. Sí, claro. Porque, en el fondo, hay menos financiamiento, hay una recesión que es mundial, y que, tenemos súper claro que va a ser difícil encontrar plata en este momento, pero, no nada, nosotros seguimos tratando de hacerlo lo mejor posible, y tratando también de, de mantener la calidad, a pesar de que ahora, no sé, pues estamos todos trabajando de forma remota, que nosotros habitualmente trabajamos, como viendo las caras, ¿cierto? Como una productora, que trabajamos de hecho mismo en la Universidad de las Américas, tenemos ahí la productora, y ha sido más difícil, pues ha sido más difícil adaptarse, pero, pero se puede, y nuestro objetivo es eso, mantener un poco la calidad de lo que hacemos, y los desafíos técnicos de trabajar a distancia, porque nuestros archivos pesan, pero así, muchísimo, los consultadores que necesitamos, son, tienen que ser, con ciertas características, entonces, ha sido un desafío, pero, pero yo creo que, que vamos, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Buena. Oye, Gabriel, ya para terminar, y, y no quitarte más tiempo, tenemos una sección acá, en el programa, en el plan del profesor, y, y te lo digo como profesor, tío, eh, bienvenido, a esta sección, colega, eh, es una sección que se llama versus, y aquí, es una sección rápida, donde yo te voy a hacer preguntas, eh, con dos opciones, cada pregunta, y tú tienes que elegir, una de las opciones, ¿ya? Ya. Eh, si quieres dar una explicación de la elección, libre eres, ¿ya? Ya. ¿Preparado? Ya, ya. Es súper difícil esto, no, ya, eh, va a partir con un clásico, ¿el día o la noche? Ah, el día. ¿Ah? El día, porque en el día es cuando, eh, no sé, el sol se produce, se hacen las cosas. Perfecto. Seinfeld o Friends? Eh, Seinfeld, Seinfeld. Bien, bien. Igual me gusta Friends, te voy a decirlo, pero, 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 Seinfeld, obvio. Eh, es del grupo nuestro. Eh, ¿parrilla o pizza? Eh, pizza, pizza parece, igual, igual me gustan las parrillas también, pero es difícil la pregunta, es verdad, pero, Pizza, mira. Eh, Beatles o Rolling? ¿Cómo? Beatles o Rolling Stones? Eh, Beatles. Beatles, bien. Pixar o DreamWorks? Pixar. Sí, sin duda. No, es que no, no tiene otra competencia, entonces no. Sí, es difícil. Ahora, no, lo mismo, DreamWorks es la raja, pero, es que, es difícil elegir, ahí. No hay nada que hacer con Pixar, solo Reyes. Reyes, pues, y además, desde que son con, eh, con Disney, también más imposible todavía, ¿no? Sí. Oye, eh, a propósito de eso, eh, ¿cuál sería para ti la mejor película animada de la historia? Una teniste elegir. Hay que justo una, bueno, una sola, chulo, qué difícil. Eh, para mí la mejor, tengo solo una opción, que voy cambiando de acuerdo al día, pero en este momento, el castillo, el castillo en el aire de, de Gilly, que ahora está, salió en Netflix igual. ¿Ya? Que es de Miyazaki. Ah, ¿sabes qué me la? Voy a tener que decirte la, voy a tener que decirte la otra, porque es muy, es muy difícil decir solo una, Nemo, que también es como, buscando Nemo, es como mi película favorita. Es buena. No, la, la otra, la del castillo en el aire, yo no la he visto, pero me la han recomendado mucho, tengo un socio a mío, me la ha recomendado mucho, yo no lo he pescado. Es súper buena, o sea, como todas las películas de Gilly, tienen un mensaje y bien, eh, bien, bien, bien potente, bien, como, eh, un mensaje de paz, muy importante. Perfecto. Oye, me quedan últimas dos. ¿En qué orden para ti se ven las películas de Star Wars? ¿Cómo fueron estrenadas o cronológicamente según la historia? Como fueron estrenadas y la primera trilogía yo no la veo, la verdad. Bien, bien, muy bien. Para mí no es canon. No, no es canon. Oye, y la última, ¿el papel higiénico puesto así bien para afuera o como lo pone la gente incorrectamente para adentro? A más tiempo, todo el rato. Ya, bien. Oye, Gabriel, eh, ya, no te quitamos más tiempo, ha sido un gusto conversar contigo, eh, saber tu opinión sobre el TV Educa Chile, queremos de nuevo agradecerte y felicitarte por entregar todo ese trabajo de Punk Robot a la televisión pública infantil chilena, no puedo creer que esté diciendo esas frases porque antes no existía esto. Sí, eh, así que, así que, bacán, felicidades, gracias, 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 gracias por eso. Gracias, gracias a ustedes por el tiempo y también, bueno, aprovechar de agradecer al equipo que es la gente que realmente hace la serie, ¿cierto? Al equipo que estuvo trabajando meses en los proyectos, así que un saludo a ellos también, aprovechamos. Ya, pues cuando necesites comentarnos algo, aquí están las puertas abiertas del plan del profesor cuando quieras, así que muchas, muchas gracias, Gabriel, nosotros nos separamos un par de minutos y ya volvemos con el plan del profesor aquí en Radio Agricultura. Trabajadores independientes, adhiéranse online en Mutual.cl al seguro obligatorio contra exigentes, bienvenido 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 contra exigentes,